El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Señor te va fortaleciendo más El Señor te va dando más autoridad El Señor te está restaurando Hasta el punto que tú estás mejor Que como tú estabas Alabado sacer Porque déjame decirte que La Biblia dice que si el Señor Ha limpiado la casa De algún demonio Y el demonio se va por ahí Y viene para atrás Y la casa está vacía Entonces eso va a ser Siete más peores que eso ¿Verdad que sí? Cuando tomas el Espíritu Santo Cuando tú lo dejas que Él Entre en la casa Y la limpies Y después que la limpies Lo dejas que Él Habite en ella Alabado sea el Señor Cuanto más me goce No va a ser la bendición Alabado sea el Señor Que Dios quiere para ti A veces nosotros Nos concentramos en algunas Parolas que tienen la Escritura Y le damos solamente El sentido que está expresado ¿Verdad? Como por ejemplo El pan de los hijos ¿Verdad? Está esta mujer Que no es siquiera Pobro de Dios Y se acerca a donde Jesús Y le dice Mira que yo tengo un hijo enfermo Que yo estaba de morir Hay un hijo enfermo Tú lo puedes hacer Jesús la mira Y reconoce que no era judía Y le dice Pero vean Tú no eres Tú no eres de los hijos Porque tengo que yo Entonces Le deciste a ti Y ella le dice Mira Amata a los perros Comen de la migada De sus hijos Y Jesús le dice Mira exactamente Una fe como esa No la ha visto El poder Aleluya Y le sacó a Dios La cuestión de la enseñanza Nosotros no Nosotros nos enfocamos En la parte donde ella dice Donde ella dice Esa parte de fe Y el Señor La bendice Y liberta A su hijo Lo que nosotros No entendemos Claramente Es Que nosotros No somos esa mujer Nosotros No somos gente Que no es de Dios Nosotros Podemos sentarnos En la mesa Nosotros no tenemos Que esperar por migajas Nosotros Nos podemos sentar En la mesa Nos podemos Sentar En la mesa Y podemos disfrutar De el plato completo No solamente De migajas Nosotros podemos Comernos El plato Vistero Alabado sea el Señor Porque Dios Trae eso Lo visió Para que nosotros Para que nosotros Para que nosotros Seis Por lo cual Te aconsejo Que avives El don El fuego Fíjense Que avives El fuego Del don de Dios Que está en ti Por la imposición De mi mano Porque no nos ha dado Dios Un espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y Dominio Propio Gloria Quiero leer esto otra vez Dice Por lo cual Te aconsejo Por lo cual Te aconsejo Que avives El fuego Del don de Dios Que está En ti Que está En ti Alabado sea el Señor Aquí hay alguien Que no No se ha convertido todavía Aquí hay alguien Que todavía no ha aceptado El Señor como salvador Pero todos Somos convertidos Todos y cada uno De nosotros Todos y cada uno De nosotros Ha sido sellado Ha sido sellado Por el espíritu De la pobreza Alabado sea ¿Cuántos dicen hoy? Amén ¿Sabes lo que es sellado? Mira A mí me gusta Hacer preceptos Mira Un montón de tomate Que tenía Y hice una salsa Bien rica Y cogieron un pote Los potes De precebo ¿Verdad que sí? Y Fíjense En la analogía Tampónica Uno toma el pote Donde va a echar la salsa Y uno Lo limpia Bien Bien difícil Bien difícil ¿Verdad? Y después Lo meten agua galiente Y lo ponen a hervir Hasta que no queda Nada Posiblemente Que esté vivo En ese pote Nada que pueda Contaminar Lo que le vas a poder Adentro del pote Puede quedar vivo Cuando tú lavas el pote Lo metes en agua galiente Coges la tapa La lavas Lo metes en agua galiente Pones adentro Y preparan la salsa Y la echan La echan en el pote Y después le pones la tapa Y te pones ahí ¿Qué te dice a ti Que ese pote está sellado? Vas a hacer ¡Pap! La tapa ¿Alguno ha dicho eso Acá terminante? Cuando la tapa Se paga Te dice Me seguí Pues ella No hay nada Sucio dentro de mí Tengo lo que tú Pusiste adentro Que es tan sabroso Que en el reino Ese pago El Espíritu Santo No está bien Cuando el Espíritu Santo Suena Y te dice ¡Ah! ¡Jelucha! Te dice que has sido Revestido de poder Y de autoridad Que está sonando Te está diciendo ¡Estás limpio! ¡Estás limpio! ¡Has sido limpiado! ¡El diablo se fue! ¡Alabamos a Dios! No hay contaminante Ninguno dentro de ti ¡Alabamos a Dios! ¡Pap! Solo eres el Espíritu Santo Y tú fuiste sellado Para la venida de Cristo ¡Alabamos sea el Señor! ¡A mi cielo! ¡Presenta! Nada es porque tú Le vas a dar la tapa Suena otra vez Entonces ya Corres riesgos De contaminación Corres riesgos De contaminación Si en algún momento Dado en tu vida Levantaste la tapa Que había puesto El Espíritu Santo Sobre ti Después que te me ha limpiado Hoy Es el día de tu regla Hoy es el día de tu venida Y decirle Señor Caliéntame otra vez Señor Pone el fuego De la llama Del Espíritu Santo En mi vida Me arrepiento De todo corazón Yo quiero volver A estar en el camino Yo quiero volver A sentir tu presencia Yo quiero volver A sentir el Espíritu Santo Fuiendo a través de mi vida Este es el día De salvación Este es el día De bendición Este es el día Que Dios escogió Para que su pueblo Sea bendecido Sea limpiado Alabado sea Señor Y vuelva a ser Sellado Por el Espíritu Santo Hasta que la paca Otra vez Y te llenaste Del Espíritu Santo Y te selló Para la venida De Dios Alabado sea Señor Este es el día De salvación Hoy nosotros vamos A celebrar Santa Cena Alabado sea Señor Y saben que la Santa Cena Es una bendición Yo creo que es Uno de las Hermanos Nosotros los cristianos Modernos de hoy día Son muy pocas ceremonias Que nosotros todavía Celebramos De colombia Pero deben decirle Que la Santa Cena Es una de las más importantes Que nosotros Si celebramos Y la celebramos Porque La celebramos Porque Celebramos la muerte De Cristo Y la resurrección De Él Amén Amén Alabado sea Señor Es como decir Nuestra Pascua ¿Sabe qué? La Pascua era la fiesta Que Dios le mandó Al pueblo a hacer En recordación Por su liberación De Egipto Para nosotros La Santa Cena Es nuestra ceremonia Que nosotros Nosotros Declaramos La venida de Cristo Alabado sea Señor En todo tiempo Y en todo lugar Esta es la ceremonia Que nosotros tomamos Diciendo Yo fui porque Cristo murió En la cuna del Calvario Y hoy yo estoy Agradecido de Jesús Alabado sea Señor ¿Sabe qué? Yo he escuchado Muchos testimonios De que en la Santa Cena Mientras comando La Santa Cena Han habido milagros De sanidades Han habido milagros De liberaciones Han habido milagros Creativos Han habido milagros Tremendos Yo vi un milagro Una vez Alabado sea Señor Que ocurrió Alabado sea Señor En una Santa Cena En donde había Una persona Había una señora Que estaba a punto De sacarla de la casa Alabado sea Señor Porque estaba No podía pagar la casa Había que irme el trabajo Y etcétera Y ella fue Y ese Como Santa Cena Y cuando llegó A la casa Que fue chiquita La cuenta Del banco Alabado sea Señor En el banco Estaba el dinero Que necesitaba No solamente Para pagar Lo que estaba Abrazado Sino para pagar Completamente Alabado sea el Señor Todavía yo creo Que Dios hace milagros Hoy Alabado sea el Señor Todavía yo sé Que Dios hace milagros Hoy Que es lo que tú Necesitas Yo no lo sé Pero si Dios lo sabe Alabado sea el Señor Y cuando tú te presentas Delante de Él Aleluya Con un corazón Humilde Con un corazón Sincero Con un corazón Humillado Alabado sea el Señor Arrepentido Dispuesto a aceptar Lo que Dios tiene Para ti Alabado sea Señor ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? No lo hay No lo hay Porque Dios es capaz De bendecirnos a nosotros Con cosas aún mayores De lo que nosotros Entonces nosotros Lo que tenemos Que es avivar La llama del fuego Del Espíritu Santo Que está en nosotros Alabado sea Señor Este es el día Y a mí me parece Vamos a dar Un juego de ti Gracias por ver el día Gracias por ver el día Gracias por ver el día